Ese es mi loquito santo, yo milagro, ¿qué andas haciendo por acá? Oye, acá tengo más trampas, hombre, ¿por qué no has encontrado chamba? Curas natas de leche agria, mi viejo. Ocasiones en que se necesitaba un papel, quizás no muy grande, a veces inclusive de extras, porque ni siquiera hablaba mi papá. Pero, pues, por ser su hermano, lo invitaba, y es que él poco a poco empezó a agarrar experiencia en el cine, le gustó. Pero fue su paso por este donde recibió la oportunidad que le dio la fama mundial. Al principio de los 70, el entonces libretista Roberto Gómez Bolaños se dio cuenta de su talento y lo invitó a intervenir en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En el ejercicio de mi profesión de médico, jamás ha habido un paciente que se queje de mí, que prueba esto. Que los muertos no hablan. ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba de cuadro! ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba de cuadro! Fue tras esta participación que Chespirito llegó a decir que fue el único actor que lo mató de risa y cuya inteligencia para prenderse los libretos era admirable. Fue así que en 1971 nació el personaje que le inmortalizó, Don Ramón. Bueno, 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 ¿qué demonios traen ustedes conmigo? Digo yo. ¿Que no es usted el diablo? No sea el menso, chavo, pero ¿no ves que es mi papá? Lo que tú eres el del cuentito es de que yo soy el diablo, ¿no? Tenme aquí, Kiko, por favor. ¡Mira el amor! En el fondo de mi alma, yo habría querido que ninguno resultara reprobado. Me consuela un poco el que solamente uno haya sido merecedor de las orejas de burro. ¡Mira el amor! Pero dígame, ¿qué se le ofrece? Don Ramón, ¿puedo confiarle un secreto? Seguro que sí, ¿cómo no? Estoy para servirle, ¿qué le pasa? Estoy enamorado. Y yo le voy al necaxa, profesor. Estaba en la casa, su playera, sus jeans y sus tenis. O sea, no hubo que caracterizar a mi papá, ni siquiera cambiarle el nombre, que en ese caso era Ramón, ¿no? Entonces, yo creo que Chispirito lo que vio en él fue eso, una persona natural, sin prejuicios ni poses, que era muy chistosa. Y así como lo vio, pues así lo incluyó en el programa. Trece horas, los personajes del Chapulín Colorado en la loza del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. El Kiko, Don Ramón, Doña Clorinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión siendo recibidos aquí en el aeropuerto por miles de personas. Ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa, tanto adulta como infantil, que se ha desplazado y naturalmente ha invadido todo este recinto. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¿Qué pasó, campeón? Saludos. Encantado de estar aquí con ustedes sobre una gran sorpresa, esta manifestación de timo, que nos tiene este amor recíproco, ¿eh? Encantado de estar con ustedes. Ahí nos vemos. Toda la historia gira literalmente en el personaje del popular Monchito. Conflictos entre el chavo, Kiko y Chilindrina, siempre se termina comprando los pleitos ajenos. La bruja se enamora de él, Doña Florinda lo odia, y el señor Barriga lo persigue todo el tiempo, cobrándole los 14 meses de renta que le debe. ¡Chavo del hoyo! No soy ningún menso, y antes quité el switch. ¡Ay, no te preocupes, ahorita lo conecto! Ay, ¿qué estás haciendo, eh? Este creo que fue un paseo maravilloso Pero mire nada más No le bastó con ponerse a bailar en medio del patio y ahora lo hace encima del barril ¡Payaso! Mire, don Ramón Yo le soporto a usted que no me pague la renta ¡Pero un peguisco! Eso no se lo soporto ni a mi padre Ni a su Ahí está No dicen que luego que yo soy el único que se queda dormido en el patio Ahí está ¡Papá! Un padre viudo pero amoroso y preocupado por cumplir los caprichos de una terrible, engreída y chillona chilendrina ¿Por qué devolver? ¿Y ahora qué te pasa? ¡Volvamos, palitas! ¡Volvamos! En primer lugar no te entiendo mi media palabra Y en segundo lugar, no tengo tiempo para estarse oyendo, ¿oíste? Aunque en el ensayo dijéramos una cosa, él decía lo mismo en la toma, pero lo decía de forma tan graciosa que nos teníamos que aguantar la risa. O sea que para mí el más gracioso de todos era el andamble. Pelotón, firmes. Preparen. Apunten. Que hagan lo que soñan, los mejores bailes, son las que son con poñones. Con el Chavo del Ocho, la fama de Don Ramón sobrepasó las fronteras imaginables. Fue en 1976 que los peruanos pudieron ver por primera vez a los personajes del Chavo en vivo y en directo y conocerlos un poco a través de una entrevista que le hiciera el gran Pepe Lucmi en Panamericana Televisión. Y el güey de izquierdo. Y bueno, yo soy rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el Chavo del Ocho. Ah, cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Hay que aguantarse aquí. No tenemos para cambiarnos, no tenemos para pagar la renta aquí, menos va a pensar en cambiarme. Así que, don Ramón, un saludo para todos ustedes. En 1978, tras filmar El Chanfle, junto con el elenco de Chespirito, Ramón Valdés renunció en apoyo a la salida de Carlos Villagrán, quien fue despedido por los celos que provocó en Roberto Gómez Bolaños la popularidad de Kiko. Para mí se fue solidaridad, ¿no? Parece que ya empezaba a tener problemas ahí. Dentro, él me contaba que tenía problemas. Don Ramón no era de decir chismes, ni de sus cosas, eran sus cosas y punto. Era sensacional, era padrísimo, don Ramón. Como era don Ramón, era en persona, te veía y te saludaba, veía un niño y lo cargaba. Era muy padre, pero era muy reservado para sus cosas. A principios de los ochenta, don Ramón viajó a Venezuela para realizar un programa junto a Kiko, pero sin éxito alguno. ¡Papí! ¡Papí! ¿Cómo está mi carnal? De regreso a México, Ramón Valdés se unió de nuevo al elenco del Chavo con un memorable y nostálgico reencuentro entre papá, don Ramón, y su hija, Chilindrina. ¡Le voy a pisar en mi escabuela! ¡No se puede hacer! ¡Jilindrina! ¡Abuelita! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado, abuelita! Pero en cuestión de meses renunció definitivamente y Valdés continuó presentándose en circos y haciendo comerciales por toda América Latina, incluyendo Perú. Para los chavitos, un don Ramón igualito. Y como el resto de los hombres de la dinastía Valdés, Monchito no fue un hombre de una sola mujer. Sostuvo tres relaciones, dos de las cuales terminó en matrimonio, en los que procreó diez hijos. Pero Ramón Valdés Castillo tenía una fuerte adicción al tabaco. Sus gustos por despertarse a medianoche para fumarse un cigarrillo era de todos los días, incluso hasta cuando estaba en la vecindad. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, regresa a la Ciudad de México, entra al hospital y pues los médicos lo revisan. Y ya el cáncer que le habían detectado tres años antes, si no me equivoco, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Ramón Valdés nunca será más viejo ni más joven de lo que lo recordamos. Nunca dejará de su extrema delgadez, ni se afeitará los bigotes, ni dejará ese look desalineado, ni mucho menos pagará los catorce meses de renta. No cabe ninguna duda que don Ramón solo podía ser Ramón Valdés Castillo y vivirá para siempre entre nosotros. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo. ¿Solga, don? ¿Qué? El que se estaba peleando con usted ya se fue. No, no, ya, no estoy peleando. Estoy haciendo sombra. ¿Qué es el chavo? Toda mi ropa es un montón de... ¡Pues está tan flaco que mi sombra hace! A veces no...